Conducir, contestas Me cago en tu puta madre ¿Quieres hablar bien, ajeroso? ¿Que por qué contestas? ¿No estás conduciendo? No se puede hablar por el móvil Sí, lo que pasa es que tengo un lío aquí de la hostia Porque estoy conduciendo por la izquierda, pero aquí todo va al revés No, Ramón, que hay un decreto nuevo que lo han cambiado otra vez Lo han girado, lo han dado la vuelta, no voy a por la izquierda Pues a mí me es tu da la polla, que yo soy un hombre de tradiciones Pues me comí los cojones Por cierto, ¿has visto los carteles? Los que dicen que me la peles ¡Uuuh! ¡Toma! Hola, señoritas, creo que a mi hija le gustan las mujeres Ya le he ayudado, ya le he ayudado a Sisi Con este trabajo hecho, fumaré un cigarrito La madre que te parió Lo siento muchísimo, de verdad La madre que te parió Pero, ¿te puedes parar de tirar putos pedos? Pedazo de hijo de la gran perra Yo prometo que me estoy esforzando mucho Baja las ventanillas, por Dios Sí, jefe Escúchame, escucha, mira, huele Es el olor del mar Te has tirado un pedo Es cierto, por eso me he alejado Pero te sigue como un hijo ¿Qué asco? Es que tienes como un pedo mochila Sí, es curioso Aunque tires pedo y te muevas Te sigue como un hijo Lo extiendes Sin poder evitarlo en ningún caso Hombre, a mí me gustaría comprar una maquilla Para botar el pan Hombre, está ya bien Oye, y... Ay... Que ya vamos a ver No sueño si hice nadar, eh Pensaba que era acuática la moto Y Conway, ¿me copian? Adelante ¿Me copiamos? Perfecto Interrogo, ¿quién le ha dicho abuelo? Como veo que estáis todas calladitas, nenas Pues me pregunto si me copiáis Pero yo... Yo creo que se está confundiendo Nadie le ha dicho viejo Me ha llamado viejo un tal Ramírez Y me cago en su santísima puta madre Todavía estoy en edad de merecer Me tiro a vuestra puta madre Increíble día Porque el bochido está cerrado ¿Qué pedo, qué pedo, Luis? ¿Qué es mi bochido, carnal? Perdón, me había confundido con mi bochido ¿Me lo puedes abrir, por favor? Solamente quiero ver que de verdad sea el tuyo y no el mío Sinvergüenza Me huelo peste porque la vida me ha llevado a estar donde estoy Y no me queda otra Pero tú hueles... Pero tú teniendo dinero Eso es Te hueles a pescaílla desde aquí Díselo Bueno, 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 bueno Bueno, tampoco le faltes el respeto La ha matado Yo me voy de aquí, chicos Virgen María es purísima Padre de Dios Pues sí que es ladrón este, yo creo Por esta puerta No, pero no te subas encima mío, goloso Pero bueno Respeta a tu padre Pero ¿qué te piensas? Que esto soy el Papa Noel Que le vas a pedir los regalos Respeta a tu padre, capullo Venga, tú me tú Tú me tú primero, venga Pero que no cabemos los dos ¿Cómo que no? Mira ¿Y el segundo dónde va? Venga, Santa Claus Pero que no Venga Con esto Hacemos una persecución De puta madre Cejas Dice Dice el músculo Que eres un puto Mierdas Pero Pero ¿Qué cojones? Pero señor ¿Por qué hace eso? Francho Escúchame Que esto pinta mal, tío Eso es Jamie Ah, Jamie Sí, Jamie Qué nombre más divo Me encanta Tienes un estilazo Mirad, chica Cómo hago yoga Mirad, mirad Que no estoy así nada ¡Woooh! Uy No, no, que estoy bien Estoy bien No pasa nada No pasa nada No pasa nada Estoy acostumbrada Crují la cadera de aquí No, no, no Que me torció el coño Nada más Ahora no tengo la horizonta Y parece el ojo de gran hermano No pasa nada Venga, vámonos Hace muchos años Que no le llamo Es el que me fui allá No sé yo si le voy a coger Prende, déle Oye, hermanita ¿Qué voy a coger, vale? Ahora nos vemos Yo voy a ir después de escopas De una persona que no te pasa nada Quieres saber lo que le pasa a papá ya ¿Pensé, dígame? ¡Don Pablo! No, se equivoca Acaba de llamar a Mercadona ¿Cómo que Mercadona? No sé Atención al cliente ¿Necesita algo? No, pues sí ¿Y dónde le está a Don Pablo? No sé de quién habla Señorita ¿Puedo ayudarle algo? No, gracias Se cambió de mal y no me lo avisó ¡Qué huevo de puta! La cosa es Hay Mercadona en Colombia Yo no sabía No lo sé El Mercalibre Ah, listo ¿Seguro que eres el número? 5, 6, 3, 8, 7 Sí, dígame ¡Dígame, Lon! Sí, dígame ¿Hola? ¿Cómo que? Si me has llamado tú a mí Pedazo de subnormal Me cago en tu puta madre Que es publicidad, ¿verdad? ¿Hola? ¿Quién es? Sí, dígame ¿Cómo que sí, dígame? Pero si me has llamado tú a mí Pedazo de subnormal ¿No veas cómo me ha petado el teléfono ahí Con una música de Rubius 2015 ¿Sabes? En plan Yo me he cagao Y digo ¿Eso qué es? Y luego digo Ya que está vibrando el culo Eso es mi teléfono ¿Sabes? Yo me cago en tu puta madre ¿Quién eres? Que no, que no Que yo estoy con Vodafone Que no quiero pasarme a Movistar Señorita Gracias Gracias Eno 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 Estás rayado Agárrate, hija, por Dios Voy a echarme la fiesta Vale Te pongo llores Michelle Ay, tengo uno gordo Tira, tira, tira Dale, dale, Marante Arranca Tira, tíralo, fuerte Que no se vaya Tira fuerte, capica uno Y luego me quejo de que me duele la espalda Esto tiene que ser un monstruo Esto es un siluro de los gordos Escucha Como sea una rueda Me voy a reír Que no va a ser una rueda Michelle Cógeme el pie Vale Agárralo del pelo, sí Ay, se me ha soltao Mierda No, se me ha soltao Puedes agarrar a la niña, por favor Sí, la agarro, la agarro Vale, sí Creo que estoy encajada aquí Cual Playmobil Ya, ya Sí, sí Que no, que no Bueno, lo vamos moviendo Ya está, ya está Ahí está Ya está Ahí, ahí Ahí está No puedo No puedo No, 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 no ¡Gracias!